La Administración Federal de Aviación informó que prohibirá a las aerolíneas estadounidenses operar en Haití durante 30 días, después de que dos aviones comerciales fueran alcanzados por disparos el lunes. La Administración Federal de Aviación emitió el martes un aviso a las misiones aéreas, por el que prohíbe las operaciones de la aviación civil estadounidense en el territorio y el espacio aéreo de Haití por debajo de los 10.000 pies durante 30 días. Un vuelo de Spirit Airlines con destino a la capital haitiana fue alcanzado por disparos el lunes, lo que obligó a desviarlo a República Dominicana. En tanto, un vuelo de JetBlue Airways que regresaba de Puerto Príncipe fue descubierto con daños de bala tras llegar a Nueva York.